Es lamentable, Gadiel, que este tipo de incidentes pongan en riesgo la vida de cientos de guatemaltecos quienes hacen uso del transporte colectivo de forma diaria. Nuestra compañera Ligia Toledo esta mañana ha recabado más información, más datos estadísticos realmente alarmantes acerca de este tipo de accidentes y de hechos criminales los cuales se han generado en los últimos días. Así es que enlazamos contigo, Ligia, buenos días. Así es compañeros en estudio y es importante siempre abordar el tema sobre la situación que se vive en el transporte público porque según datos de la Procuraduría de Derechos Humanos alrededor de 8 millones de personas utilizan a diario este tipo de transporte y siempre también se registran hechos viales y también violencia criminal. Pero ya me mencionaba usted, Edgar Guerra, que es violencia vial. ¿A qué se debe este término y también cuántos hechos se han registrado? Recientemente se han hecho estudios que la segunda causa de muerte en Guatemala es la violencia vial, conocida como hechos de tránsito, hechos viales o accidentes de tránsito. El último término ya está en desuso porque accidente es algo fortuito fuera de la voluntad y de la disposición del ser humano que no se puede evitar. Esto sí se puede evitar, estamos viendo que hay mucha violencia vial o muchos hechos de tránsito producto de la irresponsabilidad tanto de transportistas por no darle mantenimiento. No digo que todos, algunos, mantenimiento adecuado a los autobuses o unidades colectivas y también de pilotos que conducen de una manera muy irresponsable, conduciendo a velocidades de competencia realmente, sabiendo que los autobuses son de un parque vehicular un poco antiguo, que no van a responder, que tienen llantas lisas muchos de ellos y todavía encima de ello la época lluviosa llamada invierno en Guatemala, que también ponen mayor riesgo a los guatemaltecos y la violencia criminal, que son los constantes asaltos que se dan, no menos de 90 asaltos diarios a nivel de la República y el otro tema, las extorsiones que siguen avanzando, que aparentemente por momentos pareciera que disminuye, pero lo que pasa es que la gente prefiere pagar antes de ser víctima de estos grupos de extorsionistas. En este caso estamos ampliando este tema porque precisamente estamos abordando un accidente o un hecho vial, una violencia vial que ocurrió precisamente en la garita de peaje, pero ¿cuántos han registrado ustedes? En este año lo que van, ya van por lo menos 60 personas que han fallecido producto de esta violencia vial, que es la, repito, la segunda causa de muerte lamentablemente, en otros países no pasa esto, es una mínima cantidad de personas que fallecen o mueren o pierden la vida por ese tema, y tomando en cuenta que también hay personas que quedan en discapacidad producto de esta violencia vial, estamos viendo que han habido más de 145 hechos viales solo de transporte colectivo, eso ya nos da una cifra y para eso sirve la estadística, para analizar qué políticas públicas que hará el Estado de Guatemala para disminuir esto, sabemos que hay una poca educación vial también, que es uno de los causales de este tipo de tema, el irrespeto a las leyes también, muy poca gente, incluidas las autoridades, algunas de ellas desconocen el contenido de reglamento y ley de tránsito, eso ya de por sí es una situación lamentable, y la otra, que en el mes de noviembre próximo se pondrá una disposición legal, que es el decreto 45-2016 y su reglamento 38-2019, en donde deben de tanto transportistas de transporte colectivo, como pesado y micro buses, tendrán que colocar un dispositivo limitador de la velocidad, en donde podrán llegar a un máximo de 80 kilómetros por hora. Perfecto, muchas gracias entonces por ampliarnos esta información, es necesario que usted esté enterado de toda esta situación que se vive precisamente en el transporte público, no sin antes dejar de mencionar que según la Asociación de Usuarios de Transporte Público, Urbano y Extraurbano, se registran que por la violencia criminal hay ya 212 personas que han resultado heridas y 153 fallecidas, es importante mencionar también cuáles son los hechos de tránsito que se han registrado precisamente en el transporte público, con esta información, regreso al set principal. Ligia, muchísimas gracias por tu informe alarmante, realmente conocer este tipo de cifras, 153 personas fallecidas, alrededor de 145 hechos viales, catalogados como hechos que enmarcan violencia vial, vean ustedes la irresponsabilidad de los pilotos, la irresponsabilidad de las empresas dueñas de este transporte, por supuesto las que coordinan este transporte, quedan en evidencia con este tipo de hechos que ponen en riesgo la vida de cientos de guatemaltecos, los buses diariamente se ven involucrados en este tipo de hechos viales, los cuales ya han cobrado también la vida de decenas de guatemaltecos, lamentable, realmente la prueba usted lo tiene en este momento en pantalla, los neumáticos completamente lisos, estos neumáticos del autobús que tuvo este incidente, este percance en la autopista Palín Escuintla, vean ustedes justo cómo queda empotrado, aquí los desperfectos mecánicos no se hacen notar, lo que se hace notar por supuesto es la negligencia y la falta de responsabilidad de esta empresa para transitar a cientos de pasajeros en las diferentes rutas, vean ustedes realmente algunos de ellos ya han sido trasladados hacia diferentes centros asistenciales, pero destacamos que en este caso en específico, tanto el piloto como el ayudante de esta unidad también se han dado a la fuga, realmente lamentable, 145 hechos viales, entonces es parte de los datos que también nos compartía Ligia Toledo en este enlace, pero mientras tanto nosotros le invitamos también a que continúe en compañía nuestra, ya que tenemos más información para usted.